Cuando era un chiquillo Y así en tus ojos algo nuevo descubrir Las rosas decían que eras mía Y un gato me hacía compañía Desde que me dejaste yo no sé Porque la ventana es más grande sin tu amor El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Pero sé que sabrá de mi sufrir Porque en mis ojos una lágrima hay Querida, querida vida mía Reflejo de luna que reía Si amar es cerrado Culpa mía, te amé En el fondo, qué es la vida No lo sé No lo sé El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que tú estás en esa estrella El gato que está triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Mas siempre serás en mi mirar La prima clara de primavera El gato que está en la oscuridad Sabe que mi alma El gato que está en la oscuridad